Pedro Carreño, de manera, mira, honorable, valiente, con coraje, no dejo pasar 24 horas para pedir disculpas públicas en una entrevista que le hicieron en el canal golpista de derecha fascista Globovisión. Disculpas públicas pidió Pedro Carreño, y ustedes creen que la prensa burguesa publicó las disculpas públicas, que él le pidió al pueblo venezolano porque se le pasó la mano en una expresión y dijo, aquel que se pudo haber sentido ofendido, le pido disculpas, dijo. No, lo callaron. Y ellos siguen con su manipulación, y que la homofobia, la homofobia, que homofobia, nada. Bueno, sigan ustedes, pero yo les planteo a los dueños de la prensa burguesa, se los planteo, se los planteo, de la mejor buena fe, si puede caber esta expresión. Y a los dueños de las televisoras burguesas, nacionales y regionales, por cada página que hablen de homofobia, saquen las pruebas. Empate, ¿verdad? Y si no lo hacen ustedes, compañera Delsi, Eloína, Rodríguez Gómez, la amante ministra de Comunicación e Información de la Revolución Bolivariana, vamos a hacerlo nosotros. Vamos a hacerlo, utilizando las facultades que nos da la ley, para que el pueblo venezolano sepa la verdad, porque quieren esconder la verdad. Y yo les decía a Diosdado, ahorita, que es muy amargo todo esto por eso, porque si ellos de repente, sale el señor Julio Borges, y en vez de tener esa risita burlona, y él entonces estaba hablando un diputado, ah, no es ofensa, que está hablando un diputado, por ejemplo, estaba hablando el presidente de la Asamblea Nacional, estaba hablando el vicepresidente de la Asamblea, y Julio Borges abajo, así que... ¿Qué es eso? Díganme ustedes, pues los que se le dan de serio, la gente que se le dan de serio, ay, Pedro Carlos dijo una grosería en público, qué vulgar, Pedro. Está bien, aceptado. Pedro pidió disculpas, tuvo el coraje de hacerlo, porque ofenden y mandan a matar al pueblo venezolano, dan golpes de Estado y nunca le han pedido disculpas al pueblo. Derrocaron a Hugo Chávez, lo secuestraron, y nunca en la historia le han pedido disculpas al pueblo. Yo no fui, es la expresión, yo no fui. Entonces, ah, no, está bien. Si fuera al revés, y cuando estuviera hablando el honorable diputado de la burguesía amarilla, Julio Borges, o sea, es que él habla siempre, tiene un guión, yo, sufre mucho por esta patria, empieza a hablar, pues, y hubiera aparecido, de repente, Pedro Carreño, o el diputado Darío Viva, que es muy serio, haciendo esto. Ah, no, eso lo hubieran convertido en el escándalo. Se burlan de los diputados. Mira la expresión que tenía Pedro Carreño, y lo hubieran repetido mil veces, en las televisoras, en la radio. Es una operación de manipulación. Compañero, Diosdado Cabello Rondón. Es una operación de manipulación a la opinión pública, vulgar, vulgar. Y yo le pregunto a los dueños de los canales de televisión, de las radios, de la prensa del país, ¿esto lo beneficia usted en algo? Dígame si lo beneficia. Esto beneficia a su familia. Usted ama a este país y quiere vivir en este país. Porque la mayoría fueron a visitarme y me dijeron, queremos vivir en el país, amamos a Venezuela. Les creo. No tengo que poner en duda, el amor por Venezuela de nadie. Ahora, ¿en qué lo beneficia usted? Tapar, y entonces aparece uno de los coordinadores de la burguesía amarilla, que es gobernador en Miranda, uno de los más fascistas, que le han preparado el perfil para que aparezca como un pelucón bonito frente al país. Y aparece y dice que tiene, que tiene escondido y protegido a Oscar López Colina, convicto y confeso de delitos estipulados en las leyes de Venezuela. Un hombre que ganaba 8 mil bolívares como jefe de despacho de Miranda, 8 mil bolívares. Y gastó en el mes de abril casi 2 millones de bolívares en fiestas. ¿De dónde la saca? Comprobado hasta ahora 2 millones. Las investigaciones avanzan. Y que se le tienen pruebas que recibió 2 millones de dólares de la embajada norteamericana en Venezuela. Y otras cosas más. Y bueno, todo el tema de la red esta que se descubrió, de manera, ¿cómo se llama esto? De carambola. De pronto surgieron todas estas pruebas. Videos impublicables, impublicables. Esos videos son, ¿cómo se podría decir? No se pueden ver, pues. Uno mismo por salud mental no puede ver eso. Provoca repulsión, náuseas. Las fotos, lo que se mostró es tontería. No es ni el 0.0, 0.1% de la olla podrida que se destapó por carambola. Por carambola. ¿Y qué hace el fascista mayor de ellos? Esconderlo. Eso está adecuado a las leyes. No. Eso está adecuado a la ética de alguien que tiene una responsabilidad. Pública, ¿no? Si alguien está investigado, esa persona tiene que presentarse, dar la cara. Es la exigencia de un país entero. Es la exigencia de toda Venezuela. Que este señor Oscar López Colinas venga a dar explicaciones y se presente frente a la ley. No que sea escondido. ¿Qué dice la MUT de esto? ¿Qué dicen los partidos de la MUT? Se están empantanando cada vez más. Y alguien pudiera decir, bueno, a quien le interesa que se empantane es al propio movimiento revolucionario venezolano. Al movimiento bolivariano que representamos nosotros. A las fuerzas de Chávez. Me interesa que se empantanen. Ah, lo que pasa es que no están así. Porque mientras más se empantanen y el pantano vaya subiendo y llegue hasta aquí, más loca se pone la oposición. Y más poder toma la derecha torcida, la derecha fascista, que está buscando de todo. En las próximas horas vamos a dar unas informaciones que ustedes verán. Están como locos todavía. Y mientras la Venezuela buena está de vacaciones, están descansando en sus casas. Más tarde van para el parque con los niños. Están en las playas. Por lo menos Andrés Izarra estaba ahorita recorriendo Morrocoy en su trabajo. Estuvo recorriendo Mochima en la mañana. Y están full, Morrocoy y Mochima, full. Acaba de llegar el ferry nuevo, Virgen del Valle. Y ahí vienen todos los ferries. Los más modernos del mundo. Gobierno de calle nos comprometimos a traer los más modernos ferries para esa ruta hermosa de tierra firme a Nueva Esparta. Y están llegando ya, cumpliendo los acuerdos. La Venezuela buena está trabajando. Mientras que estos grupos, solo por ambición de poder, se han ido descomponiendo. Y que hacen la MUP, pantano y pantano. Cada paso que dan, se empantanan más. Les taparon la boca. Quién sabe con qué. Así que, este acto sencillo que está aquí, y que yo los dejo en manos de ustedes, para poder pasar a la reunión que tenemos ahora. Tenemos una reunión importantísima. Con los 335 candidatos y candidatas a todos los municipios del país. Con todos los gobernadores del país. Aquí está el sistema de gobierno popular. Los que vamos a concretar gobierno de calle, para que sea un sistema popular de gobierno allí a profundidad. Aquí estamos. Junto al Gran Polo Patriótico. El Partido Socialista Unido de Venezuela. Todo el Gran Polo Patriótico. Nos vamos a reunir aquí toda la tarde. Para establecer las líneas de trabajo. Para poner las normas muy claras de lo que va a ser el financiamiento de las campañas. Así como se hizo aquí. ¿Cómo se financió la campaña? En lo fundamental. Se financió con un sistema de rifas con opción popular. Y todas las UBCH vendiendo las rifas. Con un control estricto. Cuadernos y control estricto. Declaración de todo lo que ingresaba. De todo lo que egresaba. Todo. Un día de salario. Nosotros hemos ido construyendo y tenemos que fortalecer la construcción de un sistema de financiamiento popular, transparente, legal, rindiéndole cuenta al poder electoral de nuestras fuerzas políticas, de nuestras fuerzas revolucionarias.